Música Muy buenas gente Vamos a por el SuboFest Son 2 more days Vamos a tener hoy Nos van a presentar a la FIT Mañana ya toca Siliu y luego ya Blackbeard Así que vamos a A comentar un poquito la FIT A ver que tal está Tenemos A la FIT Que es un personaje Shooter driven Dex, 4 de combo, 4 slots 2.094 de vida 1.139 de ataque Y 406 de RCV Su habilidad de capitán recupera por 3 Su RCV Al final de cada turno Y hace por 7 su ataque en daño dex A todos los enemigos al final de cada turno No lo veo útil Porque no tiene bonus de ataque A no ser que fuese a hacer algo así Equipo zombie Que para eso ya llevas a Vivi Que cura más, por ejemplo No lo veo Y el especial Reduce cadenas y silencios 2 turnos Y hace que los Orbes malos Y los orbes block No reduzcan el daño Durante 4 turnos Es decir Normalmente te dividen el daño a la mitad Pues hace que sean normales No que sean buenos Que sean normales Como que no te resten ese daño Tampoco lo veo especialmente útil Así que Sinceramente no sé No sé No me gusta mucho Su habilidad de sailor Pues bueno Puede estar interesante más adelante Aumenta el ataque de todos los dribs De todos Si tu capitán es driven 100 Pues no está mal Pero Por el resto No lo veo muy interesante Así que comentadme a vosotros Que os parece la feed Si lo usaríais Porque Yo sinceramente No lo veo Y a ver si Hoy me duplica algo Bacarat Bueno La tortuga Bueno Espero que os haya molado Y un saludo chavales Gracias